¡Que se confunda, diablo! ¡Con tu amor a tu! ¡Que se confunda, diablo! Jesús y Latiado Yo te voy a orar Yo te voy a orar Jesús y Latiado Oh, preisita Preisita Quizá muchos dicen La mala misa esgrinda mucho Esta la voz allá La mala misa esgrinda mucho Pero yo sé de dónde Dios le sacó Por eso yo le alabo No grito porque hay gratitud Con tu amor, con tu adoración Aunque está sufriendo con tu adoración Como un día de amor Como un día de amor Oh, no hay chiste ¿Cuánto está pasando con problemas? ¿Cuánto el enemigo no te ha golpeado? ¿Cuánto el enemigo te ha tirado? No, no hay chiste Pero una cosa sí sé Que es mi adoración Con mi adoración Con mi adoración Aunque estés herido, aunque estés llorando, confundí al diablo porque van a vanzar. Confundí al diablo, esta no va a fallar, esta no va a fiesta. Que sufra el diablo, que sufra el diablo, que sufra el diablo. Que sufra el diablo, que sufra el diablo, que sufra el diablo.